Tercera carrera, New Mania, ligeramente mala para el favorito pinturero que retrasa y ya busca recuperarse Por la parte externa de la pista, Dipsy Baby, a señalar la ruta, ataca para el segundo lugar, ya se recupera Pinturero con el Aprendiz León Mientras tanto, ataca Roya Roo, corre tercero, en el cuarto lugar, King of Flopper, para el quinto intenta acercarse El caballo Gransocio junto a este, viene también acercándose a los punteros Victory Glue Los últimos lugares corresponden a Patatín, Patatán y el caballo que está en el último lugar es Gran Pancho Por la parte externa de la cancha, el otro de la prueba, Pinturero, junto a King of Flopper, luchando a muerte por la punta Pinturero por dentro, King of Flopper, por fuera, cabeza a cabeza, nariz a nariz, a cinco cuerpos, Victorigual está tercero En el cuarto a diez, viene atacando Gransocio, cuando viene a la última curva, Pinturero domina, se abre un poco King of Flopper, lo cual aprovecha Pinturero para sacar ventaja de un cuerpo En el segundo persiste en la pelea, el ejemplar King of Flopper y el que atropella por fuera para el tercer lugar Muy bien, ese ejemplar Victory Glue, domina ahora el ejemplar King of Flopper a la carga, Victory Glue Por fuera, Victory Glue, a la sorpresa contra el puntero Y bueno, Pinturero por dentro, reacciona el potro para la prueba, Vinturero Le va a ganar el Pinturero, ganó Pinturero En el segundo lugar, Victory Glue, este es el King of Flopper En el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, patatín, patatán, sexto, Gransocio El séptimo para Gran Pancho, octavo y último, Deep Seat Baby